hola soy chelo margal hace poco más de un año subí a este canal un vídeo sobre la trayectoria de osvaldo pacheco pachequito si bien pacheco falleció muy joven apenas tenía 51 años su carrera fue intensa y extensa pacheco participó de telecomedias de programas humorísticos como por ejemplo operación jaja y la tuerca donde se lució con la creación de varios personajes y también fue animador infantil del club de antiojito y antifaz también para chicos hizo la parodia del increíble halk con el increíble tony por canal 7 pero si hubo un ciclo que destacó de osvaldo pacheco fue viernes de pacheco en el que todas las semanas adaptaba una obra teatral a este ciclo de canal 9 todo esto está contado en el informe que subí al canal y que los invito a que puedan ver cuando subí aquel informe algunos amigos del canal me criticaron que omití un ciclo que se llamó pacheco café concert debo reconocer que si lo omití sinceramente no lo recordaba el programa se emitió durante 1976 y parte de 1977 y sinceramente no queda registro alguno de ese programa pero gracias a la colaboración de algunos de los amigos del canal pude más o menos armar de que iba el programa pacheco café concert fue un ciclo que se emitía de lunes a viernes en horarios del mediodía un horario bastante inusual para un programa de café concert por la pantalla de canal 9 el programa comenzaba y terminaba según me informan con osvaldo pacheco cantando el viejo varieté de maría elena walsh aquella canción que dice enciéndanse las nuevas luces del viejo varieté puede volver el bailarín que imitaba fredaster esa también pude saber el ciclo era dirigido por la directora diana álvarez y que de este programa también participaba el querido actor guido borgati y el humorista e imitador larry que tal vez hoy no es tan recordado pero que trabajaba junto a gorgati y pacheco en la tuerca y también participaba una vez por semana el querido enrique pinti que reproducía en este programa sus monólogos del espectáculo de café concert historias recogidas claro que adaptados al mediodía y en la época de la dictadura porque el lenguaje que usaba pinti en el café concert no podía ser el mismo que usaba en la televisión el programa comenzó a fines de 1976 y terminó abruptamente durante 1977 años nefastos en los que osvaldo pacheco sufrió la desaparición en manos de la dictadura de su hermano el actor polo cortés pacheco en su desesperación comenzó a golpear puertas de cuarteles comisarías habló con abogados para saber de su hermano nunca pudo averiguar y nunca volvió a aparecer el hermano de osvaldo pacheco esta insistencia lógica de osvaldo pacheco provocó que lo metan en la lista de la gente prohibida de la televisión de ese año por eso el levantamiento del programa cuando pacheco fue a ver a un coronel encargado en ese entonces de medios para preguntarle por qué motivo lo habían prohibido en la tele el coronel le dijo que había recibido varias denuncias sobre su comportamiento en la vida privada a lo que pacheco dijo a la gente no le interesa mi vida privada sino mis personajes y mis programas así todo la prohibición le duró más de un año y no volví a trabajar en canal 9 cuando se emitía este ciclo yo estaba entre los 6 y 7 años francamente no sé pero es muy probable que osvaldo pacheco haya incluido en este ciclo su imitación de tita merelo con el nombre de tota mirella y que yo en el informe que hice anteriormente conté de esta imitación y dije que lamentablemente no había registros de osvaldo pacheco haciendo de tota mirella más allá de algunas fotos así como sucedió hace pocas semanas atrás en la que compartí un vídeo sobre la aparición de un programa de gabi miliki fofito y miliquito en atc ahora quiero compartir con ustedes un material que apareció de osvaldo pacheco haciendo de tota mirella en teatro se trata de una revista de 1983 que se llama la revista del pro sexo en la que también participaban la vedette romina gay tussam y su esposa moria kazan y medici concert y por supuesto osvaldo pacheco este vídeo fue subido al canal de alejandro amaro yo les aclaro esto porque les voy a compartir apenas un fragmentito de la imitación de pacheco pero si ustedes quieren ver la revista completa subida al canal de alejandro amaro en youtube pueden hacerlo y de paso se suscriben al canal con mucha alegría comparto con ustedes a osvaldo pacheco haciendo tota mirella hasta la próxima buenas noches mujeres mirelliana mía tan querida también entró de vuelta porque cuando estaba en dos caminos no podía educar a ver, tené ¡Buena! ¡Oh, qué increíble! Te decía que estaba en Villa Gesi y no había avión para venir a Buenos Aires le dije a la aerolínea, ¿hay avión? me dice, ¿cuántas aviones? lo ponemos en enero, que creo más y yo como mierda me voy a hacer reunión y me dice, mire, ya tiene los tres caminantes en frente y eso no me lo sé yo no, yo con tres hombres solas, ni locas se acercó de la fuerza de ella y me dice, somos respetables, señora sí, pero yo no, muchacho yo no, 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 no se me fue la mano un poco de eso donde hay un mambo viejo huele esta tierra para todos deben donde hay un mambo que yo no he buscado que yo no he buscado que yo no he buscado y soy abierhado por donde hay un mambo para darle la cana que sigue siendo transgredible si te gustó este vídeo suscribirte al canal dale click a la campanita compartilo para que los vean tus amigos y seguime también en facebook y en instagram